Mira, 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 ¿dónde está el duende? Está ahí. Ha vuelto a la casita. Hola, amiguito. ¿Soy yo? Mira, mira, mira cómo se acerca. Hola, chiquitín. ¿Soy yo? ¿Me reconoces, no, amiguito? Qué guapo, tío. ¿Qué estás haciendo en tu casita? Mira ahí cómo anda. No sé dónde se está metiendo ahora. Mira, amiguito. Vamos a dejarle una manzanita. Pero es que no cabe por aquí porque ha modificado lo que es la casita, o sí. No, no va a caber por ahí. Vale, te la dejo... Es que como le mueva la casa. Te la dejo fuera, ¿vale, amiguito de la manzana? Cuando tú quieras puedes salir a por ella. Te la voy a dejar aquí abajo. Vamos a dejársela ahí. Mire, mire, tío, flipa. Es que no sé si se ve. A ver. ¿Lo veis ahí, señores? Está ahí como entre las hojas ahí. Parece como que se acaba de despertar o algo. Mira, mire, mire. Mire, mire, mire. Ahora no lo veo, ahora se ha escondido. Vamos a intentar tocarlo un poco. Amiguito. ¿Me dejas tocarte un poco? Uy, se lo ha cayo esto. Es que no les quiero tocar mucho la casa. ¿Me dejas tocarte, amiguito? ¿Te gusta? Como le gusta, mire, 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 mire. Como le gusta. Ahora te vuelvo a poner la casita, amiguito. Mire, 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 mire. Como se vea, mire, 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 mire. Mire, mire, mire. Lamentablemente, señores, os tengo que dar malas noticias. No hay ni rastro de la madre duende. Me he venido de arriba bastante triste. He vuelto otra vez a insistir y no está en esa casa. No sé qué ha sido de ella, qué es lo que habrá pasado. He estado intentando buscarla en otras casas y no hay manera, señores. Es como si hubiera desaparecido de un día a otro. No sé exactamente lo que ha pasado. Si es que alguien ha dado con el sitio y se la ha llevado. Si ha sido algún animal que ha venido atraído por el agua que le dejé y ha capturado al duende. Es que no lo sabemos, señores. Pero ayer, en un directo en TikTok, ocurrieron aquí cosas muy, muy fuertes. No estoy bien, porque quiere hacernos daño. Dice, quiero haceros daño. Lucía, ¿cómo te llamas realmente? ¿Nos puedes decir tu nombre? Yo. ¿Esto por qué corre ahora más, tío? ¿A? ¿Ese? ¿T? ¿Hasta? Lucía, te sacaba la llave del bolsillo, tío, tío, no sé si malo, tío. Hasta. ¿Astar? ¿O? ¿Astaró? ¿Astaró? ¿Eso puede, Ramón? ¿Bueno o malo? Esto es malo. ¿Astaró? ¿Astaró? ¿Eso es el nombre de un demonio? Quillo. Chicos, lo siento mucho, de verdad. He intentado aguantar todo lo posible aquí en este sitio. ¡Hostia, que se ha apagado! ¡Se ha apagado la luz! ¡Se ha apagado! ¡Mierda, mierda! Ramón, quita el dedo, eh. Quillo, no, no, no. Ramón, encende la luz, quita el dedo. Te lo prometo, Ramón. La linterna, 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 linterna. Quillo, ¿qué han movido esto? Se ha caído, se ha caído la linterna, Quillo. Ahora sí está apagado, del todo. Ramón, me la aspiro. Ramón, me la aspiro. Mira, Ramón. Ramón, mira. Me la aspiro, mira. Mira, alumbra ahí. ¡Hostia, Quillo, ¿qué dices? Mira, mira, apunta ahí, Ramón. Corre, corre, apunta ahí. Mira, tío. Mira, tío, mira. ¡Hostia, que está aquí! ¡Hostia, que está ahí! ¡Hostia, que está ahí, Quillo! ¡Corre, Quillo! ¡Me voy! ¡Quillo, me voy! Da igual, que le den al casco, Quillo. Pepito y yo hicimos aquí una ouija y las personas que estaban en el directo fliparon porque encontramos una especie de muñeca y esa muñeca, cuando estábamos haciendo una sesión de ouija, al terminar la sesión, había cambiado de sitio. Todo el mundo flipó. Había en el directo unas 2.500 personas y en total se nos metieron en el directo unas 47.000 y todo el mundo flipó con las cosas que pasaron aquí. contactamos con una niña que se hacía llamar Lucy y luego resulta que era alguien llamado Astaroth. Era como una especie de espíritu burlón que nos había engañado. Ella decía tener 13 años y era todo mentira y la verdad que fue una sesión flipante. No sé si vosotros os metisteis también en TikTok y lo pudisteis ver, pero el que no lo haya visto, creo que voy a subir el directo porque lo tengo grabado y lo voy a intentar meter en la sesión de directos de YouTube. a ver si me deja. Amiguito, ¿sabes dónde se encuentra la madre duende que hay viviendo justo arriba? ¿Podrías darme alguna información, por favor? No sabes nada amiguito, parece que este ser elemental no sabe nada, así que vamos a dejarlo tranquilo y vamos a dejarle aquí al lado la manzana para que se la coma. ¿Estás ahí dentro? Mira, parece que sí está. ¿Puedes salir, amiguito? Me gustaría acariciarte un poco. Mira, mira, mira dónde estás, jejeje, cómo lo hemos pillado aquí, ¿qué estás haciendo, amiguito? Mira, mira, ¿me dejas acariciarte un poco? Ahí. Mira, 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 mira. ¿Te gusta? Mira cómo se deja de tocar, ¿eh? Voy a apartar un poco la mano para que lo vea ahí. Mira, 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 mira cómo se deja de tocar. Mira amiguito Sal, que tengo aquí comida para ti Pero antes quiero tocarte un poco Así Muy bien, amiguito Qué nervioso, eh Qué nerviositos son, eh Bueno, mira amiguito Te voy a dejar aquí esta manzana para que te la lleves Ay Ay, que se va para adentro sin querer Mira, es como la cogida del tirón Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya la he trincado Va a acercar la cámara Pero sin que me vea mucho Cuidado comete el amiguito, no tengas miedo sabes que no te voy a hacer daño llévatela amiguito, llévatela la manzana llévatela si es para ti no sé cómo lo está haciendo tío no se las quiere llevar hoy o qué pasa o le pasa no ve si tiene hambre no ve si tiene hambre loco no ve si tiene hambre hoy nuestro amiguito ha visto la cámara no veas se ha pirado, es que poco le gusta la cámara tío en cuanto se ha girado, ha mirado la cámara y se ha ido tío vamos a dirigirnos otra vez hacia la casa de la duendecita pero es que no mira lo que está saliendo aquí tío yo creo que son una especie de cebollas está todo igual tío es que se nota que no ha habido movimiento ey, el agua, ¿dónde está? ah, está ahí abajo no sé si se habrá mudado es que no lo sé porque es que no tengo noticias si estuviera aquí hubiera salido porque mi voz estos seres las reconocen muy bien no sé tío qué ha podido pasar tampoco ah, mira este caracol es reciente puede ser que haya salido a cazar y haya encontrado otro lugar donde vivir porque este caracol no lo había visto yo aquí y esto seguro que ha sido ella alimentándose de este guau, señores vamos a tener que buscar por todo el bosque a ver si damos con ella porque se le echa de menos y no sé si estará comiendo todo lo que debe porque yo le traigo siempre fruta y bueno, ahora mismo lleva como unos tres días sin probar nada de fruta así que señores vamos a seguir buscando a la madre duende a ver si tenemos suerte y mañana la encontramos nos vemos